El presidente Michel Temer se mostró confiado el lunes en que pronto termine la huelga de camioneros que desde la semana pasada tiene a Brasil al borde del colapso. Tengo la absoluta convicción de que entre hoy y mañana todos nosotros, hermanos y naturalmente aquellos que están en la llamada huelga, que ahora ya sus líderes han recomendado cesar, Tengo la certeza de que todo esto traerá mucha tranquilidad. El lunes se registraron 556 bloqueos en 24 de los 27 estados de Brasil, según fuentes oficiales. Los gremios de transportistas se mostraban divididos en torno a las movilizaciones. Mientras unos pedían dar por terminados los bloqueos ante las concesiones del gobierno, otros llamaban a seguir manifestándose. Un acuerdo entre sindicatos y gobierno rebajó el precio del diésel de 46 centavos de real por litro durante 60 días, pero algunas centrales lo consideraron insuficiente. La huelga contra el aumento de los precios del diésel impactó en todos los sectores. Ahora casi no hay tiendas abiertas porque no hay mercancía, no está llegando la mercancía aquí. Así que tenemos poco, pero el precio es muy alto, entonces casi no hay clientes para comprar. El suministro de combustible es intermitente, lo que provocó kilométricas colas de automóviles.